Y hola hola chicos, como están todos y muy bienvenidos a la parte 3 de esta guía, uh cabrón casi me da, de esta guía de cheat 2, este guac genial, y si al final si me, tenía ganas, tenía ganas de grabar otra parte más así seguido, estoy grabando seguido de la parte 2 ya les digo, estoy grabando así todo seguido, una especie de maratón así de cheat 2, así que, oh doble kill eso que estaba lejos, y tatutú. Y si aquí ya empezaban a atacarte todos los cabrones, pero tenía muy pocos enemigos en el mapa, y bueno que bien vamos, apenas 3 partes y ya mapa 5, vamos bien, de hecho si hubiera hecho los videos como siempre los hago, que son medio así larguitos, ok tenía 2 secretos, ah y en este mapa si ya me acordé, creo que no podía encontrar los secretos, o no me acordaba donde estaban, alguna cosa así me pasaba, esto se abría, ok si se abría, ah no tengo roques, que jaladas, Entonces lo mato con esta, ya que hay muchas super shot, digo hay muchos cartuchos para ir tirados, o bueno más que cartuchos hay de las, las shortbundas entera, que dejan los, los shooting boys, y me sirve como munición, muy bonito, ajá, aquí me acuerdo que parecía un vile, donde era, eh, tengo bastante chain boom, ya recuperé bastante, Oh, joder, no sé si, no, creo que no debí tomar ese cartucho, ajá, allá estaba el vile, ya me acordé, y bueno estamos haciendo una especie de maratón con esta guía, ya son 3 partes seguidas, oh doble kill, eh, son 3 partes seguidas ya con esta, Si, ni siquiera tuve que, o sea, ni siquiera salí, ni siquiera me moví de la PC, y ya estoy grabando todo seguido, así que bueno, para los que les guste esta guía, pues ya, eh, ya estamos grabando bastante últimamente, Como he traído mucho Super Sonic 2 últimamente, pues hay que darle espacio también a esta guía, que a este paso, pues, no, iba a decir que no va a durar mucho, pero no, así va a durar, porque los mapas más adelante, si que son bastante cabroncitos, eh, uy, uy, no murió, que pedo, no murió, que mamón, ahí está, muérete, por un momento pensé que ya me estaba arrinconando, pero no, Después, más adelante, los mapas de este what, si que son bastante cabrones, a partir del 20, más o menos, ya empiezan a joder mucho los mapas, Ajá, acá había un ciber, me acuerdo, estoy seguro de que ahí había un ciber, va a ser el primer ciber que, ok, se puede entrar, pero no, no se puede agachar, así que no, en realidad no se puede, ¿Qué? ¿De dónde? Ok, what the fuck, ¿de dónde salió ese King Knight? Habrá salido esta especie de... Habrá salido de por aquí, cabrón, pero ni siquiera lo vi, aquí no había nada, a parecer no, ¿qué son estos? ¿Una especie de chimenea o algo? Bueno, supongo que sea una especie de chimenea, este va para corto, de hecho creo que ya con ese botón sale el ciber, Ok, sí, a ver, ciber, ven a mí, pedazo de mierda, pedazo de mierda cibernética, te voy a hacer mierda con esta arma, y te voy a rematar con cartucho, yo creo después, ¿se puede salir? Me parece que el idiota no se podía salir, Ah, entonces es pan conmigo, cabrón, toma eso, te, gracias, me quitaste del medio un estorbo, tú también eres un estorbo, pero quitaste a uno que es igual que tú, o sea, un estorbo como tú, pero ya ni sé qué digo, a ver, vamos a reventarlo, hay bastante cartucho, ¡Ah! De hecho me parece que después de este mapa ya te restablecían todas las armas a cero, te quitaban todas las armas, porque creo que sí, empezaban los mapas egipcios y te quitaban las armas, así que ¿para qué voy a dar una munición? si ya me van a quitar las armas, cabrón, así que te vamos a hacer sufrir con esta armita, la super short room, te va a caer muy bien, créeme, y no me importa perder cartucho, ya que me van a quitar todas las armas, así que qué gracia tiene, hay que disfrutar los últimos cartuchos que nos van a quedar, metiéndotelos por el culo aquí, ciber, y ya murió, se citó de más el cabrón, se citó tanto que se murió, ok, había cartucho de sobra, lol, entonces ¿de qué me preocupo? ¿Qué pedo? quítate la mierda, enemigos, queda uno, debe ser una calaca por ahí, ok, no, ¿salió otro ciber con esto? no, no salió otro ciber, ok, había dos secretos, cabrón, vaya uno a saber dónde estaban esos secretos, pero no, no es un mapa muy, de hecho es un mapa muy pequeño, y sí, miren, el decorado está muy muy bonito, miren que bien está construida esta sala, en serio que está bien bonita, aparte las texturas son bonitas también, en fin, un buen muy bueno, a ver, no, son todas iguales, por un momento pensé que había una antorcha diferente, no, al parecer no, esta zona suena sospechosa, pero no creo que tenga nada, a lo mejor si se puede salir por esas ventanas, no, no, no creo, el secreto debe estar por acá, ajá, ahí debe estar, debe haber una manera de entrar ahí, y a lo mejor hay cuenta doble si tengo suerte, no me acuerdo cómo se descubrió los secretos de este mapa, o si acaso alguna vez lo descubrí, los descubrí, mejor dicho, porque son dos, no me acuerdo cómo se descubrió los secretos del mapa, pero bueno, vamos a intentarlo, esa armadura no la puedo tomar, así que no me preocupo por pasarle cerca, no hay una mierda, a lo mejor alguna textura que esté así diferente, no hay nada, no, esto es como necropia, es igual de los dos lados, creo que está claro que hicieron copy-paste, como que hay mucho copy-paste, ¿no? estoy viendo mucho copy-paste en este Watt, pero eso no quiere decir que no sea muy bueno y bien construido, está muy bien, cabrón, muy, muy bien, ¿acaso el secreto estar aquí en el final? aquí me acuerdo que te morías, pero ya pasabas el mapa, a lo mejor estaba aquí en el final, quién sabe, ¿dónde carajo? ¿era entrando ahí el secreto? aquí puedo brincar, pero, pues no se puede, sí, aquí era que me moría, ¿what? ok, me bajaba hasta un cierta cantidad de HP y me muero, digo, y paso automáticamente el mapa, pero ahí no está el secreto, o los secretos, mejor dicho, porque digo el secreto, si son dos, a ver, cabrón, ¿dónde pueden ocultar dos secretos en un mapa tan pequeño? es lo que no entiendo, no veo nada que esté diferente, o una línea así, media incompleta, ¿está todo igual? cabrón, no sé dónde, debe tener, debe estar por acá, yo creo que está por acá el secreto, ajá, cabrón, la antorcha diferente, no estaba tan difícil, ah, no, no es diferente, what? ah, era esta, ok, sí, entonces, ok, está bastante bien oculto eso, cabrón, y cuenta doble, perfecto, cuenta doble, ya sé, es un poco feo que cuente doble, ¿no? pero por lo menos ya no tengo que andar buscando el otro secreto, ok, cabrón, bastante bien oculto, bastante bien oculto, mierda, me hizo, me tiene que bajar hasta 20, ¿verdad? ah, no, hasta 50, ok, está bastante bien oculto eso, hay que prestar atención, ya que las, las antorchas están ahí atrás de las, de las rejas, y no se ven muy bien, pero hay una antorcha azul, y todas eran rojas, o sea, es una diferente, ajá, ya empezamos el map, eh, ah, no, ¿no me quitaban las armas? yo recuerdo que había un mapa donde se quitaban las armas, al parecer no era este, pero aquí como ven ya empezamos los mapas estilo egipcios, lo bueno es que ya los conozco a todos, no como en Epic 2 que, que no conocía todos los mapas, pero esto sí que me hace recordar ese Watt, ya que en Epic 2 había un chingo de Watt, de, de Watt, de mapas que, eran así estilo egipcio, pero estaban bien hechos, la verdad, o sea, no hay que quejarse, estaban bien hechos, ahí está, 100 y 100, muy bien, y, ok, 38 enemigos, lol, que poquititos, y 3 secretos, ajá, ajá, pero bueno chicos, este mapa ahí ya, recuerden lo de los videos, que no quiero que, que se alargue mucho, como siempre les digo, ¿qué pedo? no, eso se tiene que abrir a huevo, y está azul encima, una especie de tele por lo que, ok, ¿cómo? no, tiene que haber alguna manera de abrir eso, ¿acaso será con ese botón? tal vez, pero no, eso se tiene que abrir de alguna manera, no puede ser que se quede así, quítese el camino, ajá, y era un secreto, pero ¿cómo era que se abría? me acuerdo que una vez entré, pero no me acuerdo cómo abrirlo, pero bueno, tampoco que fueran tan difíciles los secretos en este Watt, no son tan difíciles, pero a veces sí hay que buscar bien, ah, y era así de fácil, lol, y cuenta uno solamente, no son tan difíciles, pero, a veces hay que buscar bien, y ¿cómo se supone que? bueno, a lo mejor hay las antorchas, quisieron dar, a entender que las antorchas rojas, indican que las puertas, con llave roja, pero como que, no sé, debieron darle otra señalización, no me convence esa que le dieron, pero bueno, no parece ser botón, no, textura es alineada, y aquí también, ahí aquí también, ok, yo pensé que no sé si les iba a pasar ese error, aún así es Watt, pero, bueno, son detalles, tampoco es la gran cosa, ese error, no vamos a exagerar, tampoco es la gran cosa, ajá, ahí era, una manera, era otro secreto, donde está esa super short, pero como era que trae, esto está bien construido, está bastante bonito, me pregunto si, nada, no llega todo, recuerden que no se puede brincar, le voy a ver otra manera de entrar, tal vez si se baja con algunos de estos botones, no me acuerdo cómo entra ahí, llegamos a esta parte, cabrón, se llenaba de enemigos aquí, no me acordaba, mientras no haya, no, no hay Chang'e un Goobies, ok, son puros Zombie Man, LOL, yo así no veo problemas, por nada, o sea, son puros Zombie Man, qué problemas pueden dar esos pendejos, si fueran Chang'e un Goobies, pues bueno, podría ser un poquito de problema, pero, ni tanto, sería un poquito nomás, pero eran Zombie Man, no, no tiene que ser algo a huevo, cabrón, no puede ser que ese botón no sea nada, tiene que ser algo, aquí no hay nada, para algo tiene que estar este camino, no puede ser puro decorado, no, tiene que ser para algo más, para algo tiene que, para algo más tiene que ser, aparte del decorado, llégale, ¡ay! y no llegó, bueno, es que tenía poco lugar para tomar envión, ¿qué? ¿qué textura? lo que se hace es una textura negra ahí, qué raro, ¿qué fue? esos pilares están iguales, hay que fijarse en todo, si se quiere descubrir todos los secretos, me pregunto si, cabrón, no es nada ese botón, nada, no puede ser, yo pensé que tenía que ser algo, aquí sale en Revenant, o bueno, uno solo, mejor dicho, que ya se murió, LOL, pinche Revenant de Bellucho, aquí salió un mancubito, o mancubote, mejor dicho, lleno de grasa, ahí está, se murió el versoso, está, triple kill, creo que fue eso, perfecto, un kill mixto, murió un demonio, y dos sims, un bonito combo, ajá, aquí salían Revenant, creo que eran cuatro, sí eran cuatro, ya con eso, rellenamos todos los enemigos, quedó uno, y no muere, muérete, me quedan los secretos, pero ¿saben qué? creo que voy a pausar, porque ya, ok, están todos los ítems, nada más tiene que haber munición, o alguna armadura, o algo, o HP tal vez, en los secretos, porque ya están todos los ítems, pero bueno, ¿saben qué? voy a pausar para esto, porque si no, se pierde el tiempo, y no quiero que esto se alargue mucho tampoco, así que voy a pausar, y voy a tratar de descubrirlo lo más rápido que pueda, pero no un mapa tan pequeño, no puede ser tan difícil encontrarlo, cabrón, así que espero no batallar mucho, ya regreso, gracias, bueno chicos, regresamos, ay, que idiota, cabrón, que idiota, no había grabado justo, pero, ¿saben qué? aquí había un secreto, aquí había un secreto, había una armadura, una armadura azul, que se habrá bajado con ese botón seguramente, pero yo de imbécil, o sea, tomé la armadura, me contó el secreto, y después me di cuenta, ay, no había grabado, y ahí decidí reanudar la grabación, y ahí decidí reanudar la grabación, pero ahí había, una armadura azul, aquí cabrón, no pude entrar de ninguna manera ahí, no sé cómo carajo se baje eso, o sea, la única manera, que se me ocurre entrar es brincando, pero recuerden que no está permitido brincar, así que no, no he encontrado la manera, no, no sé cómo, cómo se puede abrir ese, esa cosa, no sé cómo se puede bajar, o abrir ese, ese, ese super shot boom, con esto tampoco es, ay, joder, ¿por qué disparó? ¿qué idiota? A ver, me voy a poner esta, por la ciudad, pero, no, no, no he encontrado ninguna manera de bajar eso, o si es que acaso se baja, o hay un teleport para llegar ahí, no sé, pero no, no, no he encontrado ninguna manera, intenté tocando todos los botones estos raros, que no sé si funcionen o qué, y no, no puedo entrar ahí, si alguien sabe cómo entrar de la forma legal, sin, sin tener que brincar, ya, ya intenté tocando eso, y tampoco, al parecer eso abrió donde estaba la armadura azul, ya les digo, seguro que fue eso, si alguien sabe cómo entrar a ese secreto, de la manera legal, sin necesidad de brincar, le agradecería tanto que me lo ponga en los comentarios, a ver si, miren, entro así, y es un secreto, pero, me gustaría saber la forma de entrar sin siquiera brincar, sin la necesidad de brincar, porque recuerden que no está permitido, así que me gustaría saber cómo entrar ahí sin brincar, cómo es que se puede, si alguien sabe, les agradecería un chingo que me ponga en los comentarios, Jordi, ¿tú qué le hiciste la guía hace poco? me preguntó, no me acuerdo si lo había descubierto ese secreto, pero, si lo hiciste, pues, me gustaría que me lo pusieras en los comentarios de este video, si es que lo está viendo, obviamente, si no, pues, no vas a poder, pero bueno, ya saben, no me gusta hacer trampa, así que, me faltó ese secreto, pero ni modo, no lo puedo encontrar de la forma legal, ¿qué se le va a hacer? podría, haberlo tomado brincando, pero no está permitido, así que mejor no, prefiero jugar de la forma limpia, y si, como hayan de imaginarse, esto es un tributo a Death Simple de, era este, si, este es un tributo a Death Simple de Doom 2, como hayan de imaginarse, ¿cuántas veces habremos visto que un guad de Doom tenga un tributo a Death Simple del mapa 7? Ah, un chingo, pero bueno, estaba bueno igual el mapa, así medio estilo egipcio también, no me acuerdo hasta que mapa seguían los estilos egipcios, hasta que, hasta que mapa seguía el estilo egipcio, creo que era hasta el 10 o el 11, no me acuerdo hasta por ahí, pero no eran tantos tampoco, recuerden visitar los canales de Eric y SkullCode, que están en la descripción del video, muy importante que los visiten, y bueno, hasta otra, muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima, y tal vez, tal vez, grabe otra parte más, aunque no sé, tal vez debería pensarlo, ya que ya he grabado otras partes seguidas, y si grabo otra, pues ya no vería los primeros comentarios, que me dejaron en la primera parte, así que, no sé, tal vez me espero un poquitito, así que hasta otra, por lo mientras, espero que les haya gustado mucho este video, se cuidan, y adiós, se cuidan, adiós, hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!